El poder de la gente es darle una bofetada a la forma tradicional en la que se han tomado las decisiones en las comunidades. Es una forma nueva, sincera y liderada por personas que quieren integrar a los demás, que quieren dar un golpe y hacer una rebelión democrática dentro de las formas posibles de tomar acuerdos, con la gente distinta, con la gente nueva. Johnny Araya, el poder de la gente.